¿Qué vas a hacerme, eh? No hable, solo conduce. Tienes el valor de ponerme un cuchillo en la garganta, ¿sí? ¡Qué bien! Tendrás el valor para enfrentar las consecuencias, ¿eh? ¿Crees que vivirás lo suficiente, Sekar? Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras ocultado a Suré, no habría pasado. Mira, danos a Suré. Y llévate a tu familia. No les haré nada. Es inútil que quieras pedir. ¡Silencio! Ya estamos llegando. ¿Qué quieres? ¿Qué ganas ayudándola? Te sedujo, ¿verdad? No seas estúpido. Esa es la verdad. Te embrujo. ¡Párate! ¡Hazlo! Justo aquí. ¡Detente! ¡Sal del auto! ¡Fuera! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Veamos ahora, Ben. ¿Crees que eres tan bueno con el cuchillo? ¿Eh? Tal vez no. Pero no tienes agallas, maldito. Vamos a ver qué eres capaz de hacerse, Kar. ¡Vamos a ver qué eres capaz de hacerse, Kar. ¡Ah! Vamos a ver. Anda. A ver. Anda. 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 Eres valiente con el cuchillo. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, Sekar! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí, señor! Trataste de matar a mi familia frente a mí, Zakar. Y entonces te dije que te iba a matar. ¡Vas a pagar por eso! ¡Vas a pagar por mi familia! ¡Me oyes, Zakar! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No! ¿Qué sientes, Zakar? ¿Qué se siente? ¡No! 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 ¡Zayid! ¡Deja ese encendedor! ¡No lo hagas, Zayid! ¡Deja eso! ¡Zayid, hijo! ¡No lo hagas! Abuelo, vete. No eches sobre tus hombros un homicidio por él. ¡No lo vale! Quiero que él sufra lo que ustedes sufrieron. ¡Yo no apruebo esto, hijo! ¡Lo condeno! ¡Mira, matarlo no es la solución! ¡Te convertirías en un hombre derrotado! ¡Indigno, hijo! ¡Ya basta, Zayid! ¡Deja ese encendedor, hijo! ¡No! 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 ¡Eso es, hijo! ¡Vamos adentro! No. No. No.